Y bueno, acá seguimos con la segunda parte del chisme sumo. Están atentos, supongo, ¿no? Ay, cómo les gusta el chisme, ¿ah? Vamos a continuar entonces con la sección al chile. Sí, hay que meter a Stevex en esa sección porque usualmente está hablando ahora de Fernanda. Entonces, la gente vio el live que tuvieron ellos dos, que fue muy tarde, decía ella mientras se arreglaba. Y le dijeron, ay, a mí no me parece que ese chico le tenga un poco de interés. Se ve bastante desanimado. Entonces, él respondió a estas críticas. Iba a pasar un rato ahí el momento mientras que descargaban los videos. Y pues tardaron un montón en descargarse, tal. Y pues me uní. Y me uní un ratico y estaba súper cansado, me estaba doliendo la cabeza porque había acabado de hacer un directo en Twitch con todo el team. Y tenía que después editar unos videos, tal. Y eran las dos de la mañana y estaba súper cansado. Y eso es lo que pasó, eso es lo que pasó. Y la gente dice que yo que le interese y que no sé qué. Y yo, ay, pero si eran las dos de la mañana que me estás pidiendo. Si mucho tenía uno, fue así. Poco más y me quedo dormido ahí. Pero es porque estaba súper cansado, no es por nada más. Igual, no adelantó a nada porque está diciendo que son amigos nada más. Así que ustedes tampoco deben adelantarse. Amores, Fer y yo somos amigos. ¡Ay! ¡Ey, Decker! ¡No la líe! ¡Ey, por favor! ¡No la líe! De verdad que después piensan cosas que no son. No, va en serio. Parso, usted sabe. ¡Huevón! ¡No me la líe! ¡Por favor! Yo a ella ni la conozco en persona. Aún la tengo que conocer. Además, dice que todavía no la conoce en persona. Ni siquiera se han tratado frente a frente. Es eso. O sea, yo y Fer somos amigos. Yo a ella aún no la conozco en persona. Tengo que conocerla. Y... Pero, o sea, la cosa es que yo vivo en España y ella vive en Estados Unidos. Estamos a tomar por culo. Y las cosas con calma. Y ahora mismo, ahora mismo no puedo ir. Pero en cuanto pueda iré y nos veremos, pero... Ahora no piensen las cosas que no son. Aunque él dice que está muy lejos porque vive en las Europas. Recalca que va a visitar Los Ángeles. ¿Y por qué será? También quiero ir a Argentina. Argentina, México y... Y Elea. Lo que le molesta bastante es que en el live, cada vez que él hace un en vivo, van a ir mencionando a otras personas o comparándolas. Ya vimos en el video anterior que comparan a Augusto con Steve. Y esta vez también hay gente que le menciona a Augusto en varias ocasiones. Ay, de verdad no entiendo la necesidad de que me comparen con personas. Por Dios. Amores. Cada persona tiene lo suyo. Cada persona tiene sus cosas. Sus ventajas, sus desventajas. Sí. Por favor, no comparen que eso es muy maluco. Igual nos faltan los comentarios entre ellos. Sobre todo, cuando Fer se arregla y le dice que sus pestañas son superior. Parece que le gusta su look. Ella también le pone hola, tiene pololi. Y él le dice que queda un espacio. Está desocupado, puedes tomarlo, ¿no? Algo así. Y acá hay un edit visionario que tal vez se haga realidad. Porque ya saben que cuando ustedes hacen edit, todo se vuelve realidad. Ya quiero ver el dúo. Por otra parte, Fernanda anuncia que va a matar al cacas. Que lo va a desaparecer. A la gente no le pareció mucho esta reacción. Así que empezaron a comentarle. Supera. Y ella se burla usualmente en los comentarios. Que madure. Ella que pasen dos años y maduro. Ni se superan. ¿Qué es eso de superar a alguien? ¿Me explica? Después está tipo, ay, que los celestes y no sé qué. ¿Quién? Díganme cuando madure, váyase de aquí y vuelve en unos dos años. Y así son los comentarios porque respondió bastante, ¿sá? Por otra parte, hay un chico que se llama Julián. Que quiere bailar con Ayanfer. Entonces la está invitando a bailar y hacer los trends del momento. Y ella, pues, pone carita. O sea, ni siquiera aceptó. Solo pone carita, amigos. Ahí quedó. La Fer nos dice de que ya tiene fecha para su lanzamiento del marriage. Es el 13 de octubre. Así que ya saben, la gente que lo estaba esperando. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. El Rob Contreras está bien animado con la relación de César Pantoja y la Carol. Porque él anda ahí, comente, comente y comente. Que dice que se ven bien bonitos juntos. El César le dice, claro. Ya anden, que yo sé que se aman. Le dice, ¿ah? Hasta su amiga Fer Durán le dice, ¿por qué no andas? Y se ve que se quieren. Igual el César dice, solo compas. Solo somos compas. No se adelanten a la situación. Que no se adelante porque él también anda dándole like a otras personas. Como la Nicole. Sí, la Nicole de El Salvador. La Nicole amiguita de Augusto. Sí, ella. ¿Se conocerán? ¿O solo le nació darle like? Igual nos dejan pensando porque parece de que la Carol con el César tuvieron un besito. Y hablamos por los tiempos, ¿no? Y lo que dijo Carol. No, 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 no. Tampoco el César, ¿no? Ah, pues sí. No, no me gusta el César. Estas somos compas. Ahorita, quien me gusta no lo conoce. Ni se imagina. Me gusta alguien poquito más. Pero es que como hace un mes o no sé cuánto había dicho, sí me gusta una persona, pero eso no quiere decir que quiera algo con esa persona. Entonces, ¿para qué te gusta? ¿Para verla? No, porque acabo de terminar una relación hace poquito, entonces como que siento que no funcionaría yo en una relación ahorita. Pero sí me gustaría. No, porque no hay rollo. ¿Con quién fue la última persona que te besaste? Con nadie. ¿Desde hace cuánto no beses a alguien? ¿Desde hace...? Un tiempo atrás. Antes. ¿A quién? Sí. ¿Por qué Karol siempre se besa y yo ni me doy cuenta ni tú tampoco? Ay, ¿te quieres dar cuenta? ¿Quieres ver cómo Karol se besa con la gente? ¿Con quién se besó Karol? Yo opino que soy para la recarga ¿Y con quién se besó Karol? ¿Con quién no? Con nadie Empieza con... y termina con... Te pego Ni sabe ¿A qué sí? Te pego Además a Omaji le encanta la polémica que lleva Karol encima Y él también quiere vivir esa adrenalina del hate y la polémica Omaji termina en... Yo quiero estar en la polémica Yo también Hay que estar en la polémica Yo no quiero No, Karol, ya está Quiero sentir esa adrenalina que siente la Karol Ajá, yo quiero meterme en mi TikTok y que se dan puros comentarios de que me odian Yo también Júntense más con Roddy, eso les va a pasar Tú, Daniel Fraga Ey Fraga, hoy vamos a salir Te veo Creo que tenías un vuelo a las 7 Te vemos En una hora y media Y ahorita te mando Whats y te digo dónde Y por ahí trataron de insinuar que a Omaji le gusta a Karol Pero Karol dijo no, que le gusta a Michelle Y al final la celosa terminó siendo Sophie Porque no le gustó creo la situación que estaba pasando Karol come cereal si te gusta la Sophie Es no cereal, es sopa Ni le comas o te venta un verga No, cómele Karol, se sabe Que al cabo a Omaji también le gusta a Omaji Ay, guácala Guácala Ay guácala, eso es el que dijo Saruaje Porque es de cura A poco Uy, yo voy a decir Ándale Ni con pico prestado Ándale, di Ni con raya prestado Ni con cuerpo prestado Guácala Te digo que le gusta a Omaji ¿Quién? ¿Tú sabes quién? No La Michelle ¿Cuál Michelle? La Rofequejadas O sea ¿Qué es? No ¿Le gusta? La Rico Rico son mis hermanas La Rico Rico son mis hermanas Le gusta una Michelle Lo único que me gusta es Soji Motta Ay, qué triste Porque tú no me gustas a mí En exclusiva Por el canal de Karol Castro Samba Me imagino que así son sus bromas De estos chicos La Karol ha recalcado Para que dejen de molestarla Que está soltera Una de las cosas que más odio Es separarme de Rodrigo Aclarando para que ya dejen de cosas Estoy soltera Y no tengo nada con nadie ¿Qué tic me da la gente que piensa que todo es indirecta? No sé si todo será indirecta Pero acá Mira, nosotros te vemos Que casi te das un beso con el Roque Contreras Igual Dices que estás soltera Y puedes hacer lo que quieres Yo sé Acá se ve bien directa la cosa Ja, ja El Roque Contreras dice que Extraña a la que llama Y que va al momento Mira, Karol le dice a Poco Y él ayuda ¿Será ella a la que extraña? ¿Será ella la persona amada? Además se ríe de la gente que le dice Mantequilla Te tienes que reír Pero no me dio risa Pero ellos creen que sí Ja Y el Roque está de acuerdo Porque ama esa reacción Por aquí hay un mensaje Que dicen que Karol No debería andar con hombres Que metiche que es la Karol Y el Roque pone como like Creo que lo hace solamente por molestar Y para que se siga hablando Pero que él no No creo que piense así No puede andar con quien quiera Y Legna le pone De que le cayó súper bien El Rod Porque nos enteramos Que por primera vez Ellos estaban colaborando Miren ustedes Eso sí Fue sorpresa Porque pensamos ¿No? Porque nosotros creemos Que todos los tiktokers Sobre todo ahí en México Se conocen Y parece que no amigos Por su parte pues El Kevlex Parece que ya está mejor Igual después que el videito Que le hizo a la Nacha Él le pone Te adoro Y nos enteramos Por su amiga Clay Que Kev ya está en casa Solo quiero que mi chico Regrese de su viaje Para verlo Me hace tan feliz Me alegro mucho De que ya esté mejor Pasamos a la sección Kuno Papi Kuno Tu plak Tu plak Tu plak Pero acá no pasó nada Pero sí me acuerdo De los comentarios del video pasado Que no quieren que cante Kuno Lo recuerdo muy bien Porque los leo Y les comento El Kuno hizo este video Donde puso en la descripción Le sale mucho mejor a Steve Ya sabemos quién es Steve Y no contó que la Fer Le contestara Sipi le pone Pero recordando Lo que dijo Kuno anteriormente De que no sabía Si Fer Se llevaba bien con él Que creía que Fer Lo odia Por otras razones O por la gente Con la que él anda Y pues acá Parece que Fer Si se le está acercando Como para después Establecer una amistad En el futuro Que se yo Pero vamos a que El Kuno Papi Kuno Mi amor Tu sabes mover bien Tus cartas Porque ¿Por qué mencionaste Al amigo Steve El Kuno sabe del negocio El Kuno sabe del negocio Sabe cómo acercarse A los demás ¿Se dan cuenta? Pasamos a la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Mientras Darian Y Jan Están de viaje Y pasándolas Tranquilitos Ellos dos juntitos Si la vida Te da limones Miren O sea Te cuenta El árbol Tú abres La mano La manilla Del árbol Y te da Limonada Si la vida Te da limones Vas Limonada Tiene azúcar Marian está colaborando En una línea De maquillaje Conocida Obviamente Orson No se quiere Peinar Ni tampoco Cortar el pelo Y Ralph anda Tirando a Orson Por los aires Y abro paréntesis Aquí porque Hablando de Ralph Me etiquetaron En este comentario Que decía Patitas sucias Check Porque justo Él tenía Las patitas sucias Entonces ¿Por qué Me etiquetan en esto? Y era porque Ese es el lema Del team De Darian ¿No? De sus seguidores Coincidencia Habrá sido Y bueno A lo que vamos A lo serio En este momento Porque parece Que Naim Darrechi No la va a pasar Bien estos meses Primero salió Esta noticia Se admite A trámite La querella Del gobern Contra Naim Darrechi Por mentir Para Bueno eso También para pedir El cierre De su canal De YouTube Y de TikTok O sea Le cierran el canal Y acá la chica Nos señala Que fue Que fue precisamente Este mes de octubre Que salió esta noticia Luego acá Esta chica Nos aclara Por qué Podría estar Encerrado Naim Y cuánto Tiempo Podría enfrentarse A una pena De cárcel De 6 meses A 2 años Y a una multa Por acciones Que suponen Humillación Desprecio O descrédito A cualquier De sus víctimas Imagínense Imagínense Amigos El Naim Se va para adentro Si todo esto Procede Aparte Parece que le cierran Las redes sociales Si procede No creo que salga a hablar Porque me imagino Que ya estará Con abogados Y es preferible De que no Anuncien nada Hasta que Todos queden En un acuerdo Y saber Qué decir Al público Así que solamente Nos queda esperar Para ver Cómo termina Esta situación Hasta aquí El video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Siempre agradeciéndole A la gente Que me comenta En mis videos Yo leo Todos los comentarios Y también A la gente Que está yendo A mi Instagram He respondido Bastantes No La verdad Que he respondido Todos los DMs Todos Me quedé así Sin ninguno Y de nuevo Volvieron a escribir Y ya voy a Otra vez Tomarme el tiempo De responderles Nuevamente a todos No se olvide Que también tengo TikTok Y ya sé Que por ahí Ustedes Me etiquetan En todos los chismecitos Que pasan Así que les agradezco Muchísimo Ya saben Pueden ir a ver Chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos